31 cosas fascinantes de mesopotamia los pueblos de la antigua mesopotamia especialmente el sumerio fueron los protagonistas de algunos de los acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad la agricultura la rueda la escritura cursiva las leyes y los primeros conocimientos matemáticos y en astronomía fueron entre muchas otras contribuciones pioneras mesopotámicas a la cultura universal como casi todos los pueblos de la antigüedad los mesopotámicos eran politeístas y tenían dioses benevolentes pero también otros muy crueles casi asombra todo lo que los sumerios y otras civilizaciones mesopotámicas legaron a la humanidad ya que tan pronto terminaban una guerra comenzaban otra cómo se desarrollaron las principales culturas mesopotámicas cómo hemos sabido de ellas cuáles fueron los principales acontecimientos que protagonizaron acompáñanos a descubrirlo en este vídeo antes de meternos a fondo no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones qué es mesopotamia mesopotamia es una región histórica de asia occidental situada en torno al sistema fluvial formado por los ríos tigris y ófrates en el norte del creciente fértil actualmente es asociada con la república de irak aunque en su sentido histórico amplio la región también incluía partes de los actuales irán turquía siria y kuwait los sumerios acadios asirios y babilónicos cada uno originarios de diferentes áreas de mesopotamia dominaron la región desde el comienzo de la historia registrada hace más de 5.000 años hasta la caída de babilonia frente al imperio aqueménida del persa siro el grande en el año 539 antes de cristo mesopotamia fue el escenario de los primeros eventos de la revolución neolítica hace cerca de 12.000 años y se le atribuyen algunas de las invenciones y desarrollos más relevantes de la historia de la humanidad como la rueda la agricultura la escritura cursiva las matemáticas y la astronomía siendo reconocida como la cuna de algunas de las primeras civilizaciones cómo sabemos tanto de mesopotamia y asiria el nombre asiria hace referencia a una antigua región de la alta mesopotamia que tomó su nombre de la ciudad de azur misma denominación de su deidad tutelar asiria es también el nombre de un estado y del posterior imperio que se formó entre el tercer y el primer milenio antes de cristo los asirios siempre estaban en guerra contra alguien y fue a través de estos continuos enfrentamientos con sus vecinos que el imperio se formó y creció la expansión geográfica de los asirios fue impresionante y a la par desarrollaron un arte para contar las historias de sus batallas y enaltecer a sus héroes de guerra muchas de las imágenes talladas en piedras o pintadas en cerámicas muestran detalles de la vida militar lo que ha permitido saber muchas cosas sobre su existencia cotidiana existen imágenes de los campos de batalla y de los soldados con sus indumentarias militares otros ejemplos del arte militar asirio muestran imágenes más mundanas como la panadería del campamento ya grupos de soldados comiendo así como a sirvientes realizando sus actividades habituales el imperio asirio duró unos seis siglos y en su fase final antes de que este antiguo pueblo mesopotámico fuera dominado por los persas su último gran rey azurbanipal engrandeció la biblioteca de nínive con una fastosa colección de tablillas de arcilla contentiva de buena parte de la literatura y el conocimiento desarrollados hasta la fecha no se sabe exactamente cuántas tablillas llegó a reunir la biblioteca de nínive pero cuando sus rinas fueron descubiertas por arqueólogos británicos en el siglo 19 aún quedaban unas 30 mil unidades estas tablillas en su mayoría conservadas en londres en el museo británico han sido fuente de la información más importante sobre la antigua mesopotamia 31 cosas fascinantes de mesopotamia las culturas de la antigua mesopotamia fueron pioneras en muchos adelantos de la humanidad a la par que se comportaban cruelmente con los pueblos que sometían los siguientes son 31 de los hechos más relevantes fascinantes de estas civilizaciones número 1 la rueda la máquina simple constituida por un elemento circular que gira alrededor de un eje es considerada uno de los inventos más importantes en la historia de la humanidad aunque el debate sobre el origen de la rueda no ha terminado el invento suele situarse geográficamente en mesopotamia en algún momento entre los años 4500 y 3300 antes de cristo durante la edad del cobre aunque la rueda es utilizada actualmente en infinidad de vehículos aparte de otras aplicaciones mecánicas curiosamente su primer uso no estuvo relacionado con el transporte según las evidencias arqueológicas las primeras ruedas de la historia fueron utilizadas en tornos de alfarería número 2 la cerveza más antigua seguramente sería considerada horrenda por los bebedores actuales pero se cree que la primera cerveza de la historia fue elaborada en mesopotamia esta bebida fermentada ya era consumida por los mesopotámicos en el quinto milenio antes de cristo y la receta más antigua indica que fue hecha concebada era tan popular que los sumerios incluso tenían en su panteón aninkasi diosa de la cerveza y en general de las bebidas alcohólicas existen poemas dedicados a la deidad fechados en torno al año 3900 antes de cristo número 3 los primeros urbanismos la epopeya de gilgamesh un poema épico sumerio que es la obra literaria más antigua que se conoce describe la construcción de la ciudad de uruk que tuvo un papel relevante en la planificación urbana de la antigua mesopotamia hace cerca de 5.500 años la epopeya relata como las murallas que rodeaban la ciudad se construyeron con ladrillos cocidos y como había una base debajo del muro para sostenerlos y transferir el peso de la estructura bajo tierra para evitar su derrumbe los arquitectos sumerios incluso estandarizaron las áreas dedicadas a residencias templos y otros espacios número 4 la escritura cursiva aunque diferentes civilizaciones como la del valle del indo la egipcia y la griega crearon textos los primeros registros de escritura cursiva cuneiforme aparecieron en sumeria durante el cuarto milenio antes de cristo los sumerios acostumbraban escribir con un lápiz puntiagudo hecho de cañas sobre tablillas de arcilla blanda que luego eran puestas a secar para disponer de registros permanentes las primeras formas de escritura fueron pictogramas o imágenes para representar ideas pero con el paso del tiempo se convirtieron en un algoritmo más complejo que era más difícil de interpretar número 5 la cartografía los primeros mapas hechos por el hombre primitivo eran grabados en rocas y cuevas mayormente para representar la topografía local el más antiguo conocido fue encontrado en mesopotamia y fechado unos 25 mil años antes de cristo los sumerios empleaban tablillas de arcilla de aproximadamente 380 centímetros cuadrados para marcar con precisión puntos de referencia el mapa de nusi una ciudad mesopotámica del periodo acadio cerca del río tigris fue elaborado entre los años 2360 y 2180 antes de cristo y contiene la cartografía de carreteras más antigua que se conoce número 6 código de conducta el código de urna mu es un conjunto de leyes escritas y fechadas entre los años 2100 y 2050 antes de cristo es 300 años anterior al famoso y completo código de amurabi compuesto también en mesopotamia aunque se sabe que hubo otros anteriores el código de urna mu es la compilación legal y de conducta más antigua que se conserva fue redactado en lengua sumeria durante el periodo del renacimiento sumerio y distingue entre dos clases sociales los hombres libres y los esclavos el hecho de contener rormas para los reyes lo convirtió en un avance para limitar la arbitrariedad de los monarcas número 7 la astronomía los mesopotámicos fueron pioneros en la observación de la trayectoria de los astros de lo que existen evidencias en forma de objetos astronómicos como la tablilla de venus de amizaduca esta tablilla del siglo 7 antes de cristo copia de un documento babilonio mil años más antiguo recoge observaciones del planeta venus efectuadas durante el reinado de amizaduca rey de babilonia y cuarto sucesor de amurabi por tanto los orígenes del texto pueden fecharse en el siglo 17 antes de cristo la tablilla fue recuperada de los restos de la biblioteca de nínive y se conserva en el museo británico número 8 las matemáticas las evidencias más antiguas que se conservan de expresiones matemáticas escritas provienen de los sumerios la civilización más temprana de mesopotamia aproximadamente en el año 3000 antes de cristo los sumerios desarrollaron un complejo sistema de metrología y unos 500 años después escribieron tablas de multiplicar en tablillas y trataron problemas de división y ejercicios de geometría la mayoría de las tablillas recuperadas datan de entre los años 1800 y 1600 antes de cristo y cubren tópicos matemáticos como fracciones álgebra ecuaciones cuadráticas y cúbicas incluso el cálculo de primos número 9 el sistema sexagesimal el número 60 tiene muchas ventajas ya que aparte de por sí mismo y por la unidad es divisible exactamente por 2 3 4 5 6 10 12 15 20 y 30 60 es la cifra más pequeña divisible por los seis primeros números los agudos matemáticos sumerios fueron los primeros en apreciar estas virtudes del número 60 y crearon el sistema sexagesimal que se sigue utilizando actualmente en la medición del tiempo una hora tiene 60 minutos y un minuto 60 segundos gracias a estos antiguos habitantes de mesopotamia igualmente el sistema sexagesimal deriva de la medición de los grados de los ángulos número 10 sus dioses peligrosos los mesopotámicos pensaban que los dioses habían creado a los seres humanos para darles sustento y ayudarlos en su misión de manejar el mundo entre sus decenas de dioses algunos eran benignos mientras que otros resultaban peligrosos e impredecibles por su mal genio por ejemplo creían que era en extremo imprudente molestar a erra dios de la guerra los disturbios y las revueltas especialmente conocido por la epopeya de erra fechada en el año 1000 antes de cristo esta deidad tenía tan mal carácter que los mesopotámicos decían que había intentado extinguir a la humanidad sólo por considerarla demasiado ruidosa número 11 los primeros músicos mientras europa vivía en la edad de piedra los sumerios de mesopotamia estaban floreciendo con avanzados sistemas de irrigación para domesticar la naturaleza y rutas comerciales que se extendían miles de kilómetros pero la vida no era sólo la lucha por sobrevivir y la gente sacaba tiempo para algunas manifestaciones espirituales como el arte y la música los sumerios fabricaban tambores con pieles de animales e instrumentos de viento con cuernos y huesos de animales la lira sumeria es el ejemplo más antiguo conocido entre los instrumentos de cuerdas número 12 primer gran líder militar si bien los sumerios compartían creencias y rasgos culturales sumer no era una entidad monolítica sino un grupo de ciudades estado independientes en ocasiones aliadas y en otras enemigas en guerra esto cambió en torno al año 2300 antes de cristo cuando sargón de akkad conquistó y unificó por primera vez a toda mesopotamia bajo un solo gobierno con un ejército permanente de más de 5000 efectivos sargón forjó el imperio acadio mediante la unión de decenas de ciudades siendo considerado el primer gran líder militar de la historia número 13 el cambio climático que posiblemente los afectó durante el reinado de sargón de akkad conocido como sargón el grande akkadia floreció y prosperó sin embargo el que es considerado el primer imperio de la historia no estaba destinado a sobrevivir por mucho tiempo tras la muerte de sargón aproximadamente en el año 2215 antes de cristo el imperio acadio se derrumbó se ha creído ampliamente que la causa del desmoronamiento fue la guerra pero nuevas evidencias sugieren que el cambio climático pudo haber tenido un impacto decisivo en el derrumbamiento del imperio acadio evidencias arqueológicas recientes sugieren que las tierras del creciente fértil en las que los acadios practicaban su agricultura fueron abruptamente abandonadas posiblemente por una intensa y prolongada sequía número 14 leyes progresistas si bien el código de amurabi establecía castigos brutales como la pena de muerte para los ladrones y el ojo por ojo algunas de sus leyes destacaron por ser notoriamente progresistas defendiendo a los débiles frente a los fuertes este código promulgado por el rey amurabi en el año 1750 antes de cristo unificando los sistemas legales de las ciudades del imperio babilónico constituye uno de los ejemplos más tempranos del principio legal de la presunción de inocencia fue escrito en acadio para que pudiera ser leído por la mayor cantidad posible de personas está grabado en una estela de basalto negro de 2,25 metros de alto y 50 centímetros de ancho y se conserva en el look de parís número 15 los jardines colgantes de babilonia un mito los jardines colgantes de babilonia son probablemente el legado más famoso de mesopotamia ya que forman parte de las siete maravillas del mundo antiguo según la historia oficial fueron construidos por el rey nabucodonosor segundo el mismo que destruyó el primer templo de jerusalén para halagar a su esposa amitis oriunda de media quien extrañaba el verdor de su tierra natal se afirma que probablemente estuvieron localizados cerca del néufrates para asegurar un continuo riego aunque una teoría sostiene que constituyen un mito ya que ninguna fuente babilónica existente los menciona y se han encontrado evidencias arqueológicas número 16 el zodiaco a medida que mesopotamia avanzaba en su proceso civilizatorio los estudios astronómicos fueron diversificándose la cultura sumeria fue la primera en explorar las constelaciones siderales lo que constituyó un desarrollo clave en la astronomía antigua las fuentes datan el descubrimiento de las constelaciones unos 2.000 años antes de cristo aunque fueron estudiadas con mayor solidez hacia el siglo 7 antes de cristo los signos del zodiaco provienen de las constelaciones identificadas por los astrónomos babilónicos quienes recopilaron su información en compendios como el mulapín los nombres de las constelaciones son denominaciones asociadas con las culturas mesopotámicas número 17 primeros emoticones los emoticones son omnipresentes en las comunicaciones actuales pero hace miles de años los sumerios ya utilizaban íconos en su sistema de escritura el cuneiforme el primer sistema de escritura desarrollado por la humanidad estaba formado por pequeñas representaciones pictográficas de figuras humanas animales y otras entidades la escritura cuneiforme avanzó hacia las ilustraciones y los jeroglíficos este método de escritura fue desarrollado por los sumerios y después adoptado por los acadios y otros pueblos número 18 primera guerra cerca del año 2700 antes de cristo el rey sumerio meba aragesi condujo a su pueblo a una campaña militar contra la región de el am actualmente en irán el rey de la ciudad de quiche salió victorioso y llevó un botín a mesopotamia esto es lo único que se sabe de la primera guerra registrada en la historia meba aragesi fue uno de los primeros soberanos sumerios y el primero que se conoce por una inscripción de su tiempo encontrada en el templo oval de kafaha fue el primer rey conocido que adoptó el título de lugar un hombre grande número 19 primer caso de reducción de impuestos en su libro la historia comienza en sumer el influyente erudito estadounidense del siglo 20 sam el no a kramer enumera varias decenas de acontecimientos de la humanidad que ocurrieron por primera vez en la etapa sumeria de mesopotamia estas primicias sumerias incluyen la primera escuela el primer caso de delincuencia juvenil la primera guerra de nervios el primer historiador el primer parlamento bicameral y el primer falso halago los sumerios también dejaron para la historia el primer caso de reducción de impuestos construyeron el primer moisés para bebés sentaron el primer precedente legal y elaboraron la primera receta médica número 20 primera canción de amor continuando con las primicias mesopotámicas analizadas por el asiriólogo kramer los sumerios editaron el primer almanaque de granjero practicaron el primer experimento de jardinería de árboles de sombra formularon los primeros ideales morales escribieron las primeras fábulas de animales igualmente hicieron el primer préstamo de un libro efectuaron los primeros debates literarios concibieron el primer relato sobre la resurrección prepararon el primer catálogo de una biblioteca compusieron la primera canción de amor y hablaron de la primera edad de oro del hombre número 21 primer simbolismo sexual siguiendo con la recopilación de kramer los sumerios fueron los primeros en pronunciar los primeros lamentos litúrgicos componer la primera canción de cuna referirse a una sociedad enferma y hablar de un mesías según la posterior concepción del término por la cultura judía también fueron los primeros en premiar al primer campeón de larga distancia concebir el primer simbolismo sexual componer los primeros relatos literarios y elegías celebrar la primera victoria laboral frente a un patrono y construir el primer acuario número 22 primer collar y correa para perros otra primicia que kramer no registró en su lista que sin embargo está representada en el arte mesopotámico temprano es el primer collar y correa para perros los primeros de estos prácticos elementos sumerios para mascotas fueron poco más que simples bandas de cuero colocadas alrededor del cuello del animal pero se hicieron cada vez más decoradas y prolijas con el paso del tiempo más tarde el collar de perro fue plenamente desarrollado durante el reino nuevo del antiguo egipto cuando incluso llevaba el nombre del animal y del dueño número 23 primer imperio multinacional el imperio acadio fundado por sargón de akkad se extendía desde el golfo pérsico hasta los actuales irak kuwait jordania siria y posiblemente levante e incluso la isla de chipre sargón no sólo conquistaba los territorios sino que colocaba como sumos sacerdotes y sacerdotisas administradores de alto nivel y gobernadores a hombres y mujeres de su confianza en las más de 65 ciudades que conformaron su imperio estos funcionarios eran llamados ciudadanos de akkad número 24 primer autor conocido por su nombre en eduana o en de reina fue una princesa sumeria hija de sargón de akkad que vivió en la ciudad estado de ur en el sur del imperio acadio ejerció el alto cargo político religioso de suma sacerdotisa en el templo del dios nanar y fue poetisa siendo el primer autor literario hombre o mujer de nombre conocido también fue una de las primeras mujeres cuyo nombre entró en la historia compuso tres himnos dedicados a la diosa y nana número 25 primer relato de ficción la epopeya de gilgamesh un poema épico sumerio no es sólo la obra literaria más antigua que se conoce sino que como relato de ficción compuesto hace más de 4000 años constituye un brillante antecedente de la obra de tolkien y de jk rowling aunque la existencia de gilgamesh como personaje histórico no ha sido totalmente descartada la ficción contenida en su epopeya es comparable a la del señor de los anillos ya de harry potter número 26 influencias en la biblia la literatura sumeria ejerció una enorme influencia en la posterior composición de algunos libros bíblicos de la biblia hebrea y del antiguo testamento cristiano como la caída del hombre y el diluvio universal el relato del génesis del diluvio es tan parecido al contenido en la epopeya de gilgamesh que muchos eruditos dan por seguro que la narración bíblica se inspiró en la de la antigua mesopotamia número 27 pioneros tecnológicos los mesopotámicos fueron pioneros en varias tecnologías como el trabajo del bronce el hierro y los metales preciosos los asirios fueron el primer pueblo en construir un imperio con base en la superioridad tecnológica siendo los primeros en utilizar armas y armaduras de hierro dominando a sus rivales que continúan utilizando el bronce una aleación más blanda igualmente fueron pioneros en la fabricación de textiles y de vidrio y sus sistemas de riego eran los más adelantados del mundo número 28 su influencia en la filosofía occidental estudiosos modernos creen que los mesopotámicos sentaron las bases del pensamiento filosófico griego sus tradiciones orales su literatura y su sabiduría en muchos campos de la cultura les proporcionaron una comprensión básica de la existencia humana que dio paso a una ética formal después desarrollaron unas escuelas de pensamiento que guardan similitudes con los sofistas griegos la filosofía socrática e incluso la platónica número 29 casi se perdieron en la historia en el año 539 antes de cristo la ciudad de babilonia fue conquistada por siro el grande y mesopotamia quedó incorporada al imperio persa las antiguas civilizaciones de mesopotamia ya no volverían a resurgir y empezó a perderse una gran cantidad de información sobre estas culturas las lenguas de la región dejaron de hablarse hasta que desaparecieron por completo y se convirtieron en un callejón sin salida lingüístico ya que no tenían relación con ningún otro idioma existente fue a partir del siglo 19 cuando los estudiosos empezaron a descifrar las miles de tablillas que se iban encontrando que se supo lo culturalmente rica que había sido mesopotamia número 30 porque los asirios odiaban tanto a los babilónicos los asirios conquistaron la ciudad de babilonia en torno al año 1200 antes de cristo y desataron contra los babilónicos todo el odio que habían acumulado en su contra por las rivalidades entre los centros de poder de la época babilonia era la ciudad mesopotámica más grande y se consideraba la más importante lo que no simpatizaba a los asirios así que su conquista fue el premio mayor para el pueblo de la alta mesopotamia el ejército de asiria arrasó la ciudad dejándola en ruinas y como era la costumbre los sometidos fueron deportados a diferentes partes del imperio asirio donde tuvieron que iniciar una vida nueva generalmente peor en el contexto de una cultura diferente después de destruir babilonia los asirios empezaron a preocuparse por la venganza de marduk jefe de los dioses y protector de la ciudad convertida en escombros así que decidieron reconstruir babilonia y devolver a su templo la estatua del dios que habían sustraído número 31 la teoría de kathim finján kathim finján al hamami es un político iraquí que ejerce como ministro de transporte de la república en 2016 durante la inauguración de un aeropuerto en la gobernación iraquí de dikar finján causó controversia al afirmar que en el año 5000 antes de cristo los sumerios tenían una terminal con un tráfico aéreo interplanetario dijo que basaba su afirmación en escritos del asiriólogo samuel noa kramer y de los autores sharia sitchin y hg wells después finján afirmó que el patriarca bíblico noé embarcó en el arca en la ciudad iraquí de naziri ya en el bajo éufrates esperamos que este vídeo te haya sido útil si tienes algo que agregar por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios dale me gusta a este vídeo y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre las 31 cosas fascinantes de mesopotamia si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción recuerda un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla yo Gracias por ver el video.